El heredero de la actriz llenó de felicidad la vida de todos, Elena Furiase junto a su flamante marido, Gonzalo Sierra transita en el mejor de los momentos de todos estos años que han estado juntos, cabe destacar que el maravilloso amor que se tienen ha dado como fruto a la luz de sus ojos, no ha. Sin embargo, no solo para los recién casados es una buena época, sino para cada uno de los integrantes del clan de Lolita Flores quienes cada vez que pueden demuestran que la felicidad de estar juntos lo es todo. El 18 de septiembre la actriz y el guitarrista de la banda musical de Guillermo, Furiase han dado el sí quiero, en un lugar muy significativo para todo el linaje, puesto que cerca de Bérez de la frontera se ha criado Lola Flores. Es quizás una manera de tener presente su recuerdo aquel día tan especial. Es de público conocimiento que Elena Furiase ha heredado de su madre, Lolita Flores, el amor y la dedicación a lo más importante que una mujer puede llegar a tener en su vida, un hijo. Así es como lo ha dejado ver a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la actriz ha compartido con sus seguidores un momento muy especial. La celebración del cumpleaños número 3 de su retoño, aquel pequeño que ha llegado a este mundo para cambiar su vida, con aciertos y errores pero haciendo el intento de ser la mejor madre para Noa. ¡Feliz cumple 3! Mi chiquitito, crece y crece y sé feliz, fueron las palabras elegidas de Elena Furiase para el pie de la fotografía donde aparece dando un beso a su retoño. De la misma manera, ha dejado apreciar una instantánea familiar donde se logra ver la presencia bajo unos disfraces de leones de Gonzalo Sierra, Guillermo Furiase, y por supuesto que de Lolita Flores, de hecho, la cantante por su parte en su perfil de la red social de la camarita ha decidido dedicar una tierna dedicatoria a su nieto, estos leones, tigres, panteras y leoncito Noa son mi vida. Hoy cumple mi nieto 3 años, y ahora que tengo más tiempo libre voy a dedicarlo a estos seres que veis en la foto, no voy a perder mi tiempo con personas que no lo merecen, estoy agradecida a la vida, Noa eres mi bastón, mi alegría.